Que tú te irías. ¿Ah? Eh, venga, venga. ¡Oye! No, yo se acabe. En tus visita poika. Tällee! Anni! T messi qui işte! El Alice excitera. ifs skockeleen. Betoами, retu. Retuki oli täällä. Tule, tule! Retuki oli Emmi. Retukin oli täällä, etu oli täällä. Retu. Roukutelo viel más. En marking elixeloso el하세요 año. impulso de bio. Quintos te encontrar enих. Writ vuρε turo. Tea boy, faculty. Padreень, pon ca up! Kisto, ¿no te ha bisogno me difícil? Se埋 sé. Entonces tu capas, tiene. Tu me dingas solo, te vejo! PorDire 코로, tienes que・dpejo. ¿Por qué? Dó whale 적ó mucho! ¡No es de acuerdo! De acuerdo, manco. Tiene una vuelta la letra. Queda claro con un gran ruido. ¡Ey! ¡Qué childe! ¡Qué childe! ¡Qué childe! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?